Para el segundo partido que tenemos allá, por eso son 20 minutos muy fuertes que tenemos que sacar adelante. Se supone que se ha hecho respetar la localía y van a visitar ustedes a Tarma con este triunfo. Una parcial ventaja, un boleto, medio boleto prácticamente para llegar a la final de Copa Serena. Sí, sí, pero no confiarme, no, tranquilo, vamos a manejar el partido que tenemos allá. En Guilda, como siempre lo digo, para trabajar toda la semana, nos quedan tres días. Y bueno, trabajando más para el domingo. Ustedes en realidad representan al sur del país, a la Macrosur, Arequipa, Cusco, todas las personas vinieron a observar este espectáculo. ¿Qué dirías a ese hinchado? No, no, que estén contentos, Andrés. Este equipo tiene grandes cosas, grandes logros. Vamos a llegar hasta la final, cueste lo que cueste, y de ahí en Tarma vamos a dejar todo, todo para que no nos eliminen. Muchas gracias por su palabra, un saludo para Rato.